Desde primeras horas de esta mañana han continuado las negociaciones para impedir que finalmente Gamesa cumpla su anuncio de cerrar y dejar sin trabajo a 243 personas en Albacete. En primer lugar el encuentro se producía entre representantes de los trabajadores y miembros de los gobiernos regional, provincial y local para que estos últimos trasladasen a los primeros un apoyo decidido a su causa. Estamos el gobierno regional, el gobierno provincial y el gobierno local, todos unidos, para decirle a Gamesa no al cierre. Como me decían los trabajadores, si ustedes tienen voluntad de hacerlo ya llevamos mucho caminado y desde luego lo que le vamos a pedir a la empresa es desde luego que Gamesa no se cierre. Tenemos un interés, un interés extraordinario en que Gamesa continúe en Albacete y en que el mantenimiento de los puestos de trabajo sea una realidad, no solamente los puestos de trabajo directos sino también aquellos que son afectados de una manera indirecta de una forma muy importante. El interés de la presidenta Cospedal no es nuevo, el gobierno de Castilla-La Mancha lleva tiempo hablando con la empresa, entendemos que hay fórmulas alternativas que pueden suponer efectivamente que Gamesa no cierre en Albacete y ese es el objetivo que tenemos tanto el presidente de la diputación, la alcaldesa de Albacete como el gobierno regional y desde luego en primera persona la presidenta Cospedal. Casero ha reiterado que en el seno del gobierno regional no entienden que Castilla-La Mancha sea la más castigada en la estrategia que pretende poner en marcha Gamesa y ha asegurado que es un momento importante para que el gobierno diga mucho sobre el que es su objetivo, el mantenimiento de los puestos de trabajo directos e indirectos y ha explicado que las negociaciones son y serán exigentes. Las conversaciones con la empresa son exigentes que son conversaciones en las que el gobierno desde luego no puede estar, no puede estar al margen de una decisión que afecta a tantos y tantos trabajadores en Albacete y por lo tanto en Castilla-La Mancha y desde ese punto de vista sí les digo que lo vamos a afrontar con la exigencia de saber también que es una empresa que tiene y tal y como rezan en los informes de su propia página, que tiene recorrido, que tiene futuro, que en Castilla-La Mancha todo lo que tiene que ver con, en materia eólica tiene desde luego un futuro que el gobierno va a seguir apoyando y por lo tanto entendemos que el recorrido económico de Gamesa no se puede poner, no puede poner fin en este momento. La consejera de Empleo y Economía ha reiterado que en el presente y en el futuro de Gamesa los trabajadores de Albacete tienen que estar y ha avanzado que hay varias vías de solución abiertas como por ejemplo que esta planta persista para mantener y reparar los parques eólicos que hay en Castilla-La Mancha. Podría ir por ahí tal y como la alcaldesa ha hablado ya con la parte sindical, con la parte de los representantes de los trabajadores, por lo tanto hay un abanico más amplio del que en principio podría parecer y es una de las cuestiones que nosotros vamos a abordar. Tras esa reunión entre los dirigentes políticos y los representantes de los trabajadores, estos últimos se han trasladado para informar a los medios a las inmediaciones de la estación de ferrocarril donde en esos momentos se inauguraba la nueva línea de AVE entre Madrid y Alicante, pero se les ha impedido acercarse a las instalaciones. A varios metros de ellas el secretario general de Comisiones Obreras en Albacete reiteraba que en la reunión con los representantes políticos pedían a estos compromiso y voluntad. La reunión en sí no ha tenido ni más ni menos que por lo menos lo que nosotros esperamos y era manifestarle de manera enérgica como creo que tiene que ser a nuestros políticos que se mojen por nosotros. Si hay un momento en el que los políticos tienen que dar la talla, es un momento como este cuando hay más de 243 trabajadores pendientes de un hilo y seguramente con un pie más en el desempleo que en su empresa. Les hemos pedido compromiso y voluntad política porque esta empresa está enraizada en este país porque hay grandes multinacionales que están tras ella porque hablamos de Iberdrola, hay muchos intereses en este país por parte de Iberdrola y que el sur de España se quede sin ninguna empresa que genere aparatos para generar a su vez energía limpia que es el futuro de esta ciudad, de esta comunidad europea, creo que es muy importante. Queremos que los políticos se mojen y por eso hemos estado aquí. Queríamos también manifestarle esa voluntad a la señora presidenta de la comunidad, incluso al propio príncipe, pero como veis estamos a bastantes metros de distancia porque ha sido completamente poder acercarnos. De cualquier manera se han mostrado satisfechos del apoyo político que de momento se ha visualizado y que esperan ver traducido en hechos muy pronto. Se está viendo que se están moviendo y están intentándolo del objetivo final que sea de que la fábrica siga abierta aquí en Almacete. Y nosotros vamos a seguir con las movilizaciones, con la ley en la mano por supuesto, manifestándonos legalmente y mañana vamos a Toledo y la otra semana iremos a Madrid o con otro día de huelga que convocaremos para el día 26 para ir al Ministerio de Industria a protestar junto con las otras tres plantas que están afectadas también. Esta tarde los dirigentes políticos mantienen una reunión con representantes de la empresa. Un encuentro en el que los trabajadores esperan que los políticos sean capaces de arrancarle a Gamesa el compromiso de no cerrar y de mantener los puestos de trabajo.